Los saludamos desde la vía nacional que comunica al municipio de Puerto Gaita, Meta y el municipio del Viento Bichada. La problemática de la que les quiero hablar es el mal estado de la vía en la que se encuentra específicamente en el sector de Carimagua, donde pueden observar la magnitud del daño como se encuentra la vía. Lo peor de esto es que en 15 días aproximadamente los agricultores del sector inician la campaña de cosecha de sus cultivos, aproximadamente 20.000 hectáreas entre maíz, arroz y soya, y no hay forma de sacar nuestros productos al mercado. Le pedimos al gobierno nacional no nos abandone. Desde el municipio de Puerto Gaita, el periodista soy yo.